Mi corazón, estoy muriendo, me estoy sintiendo Tan mal, tan mal, porque ya no puedo más Te vas a sentir, te vas a sentir Te vas a sentir, te vas a sentir, te vas a sentir Te vas a morir, te vas a sentir, te vas a sentir Te vas a sentir, te vas a sentir, te vas a sentir Ahora corre, ahora sí, y ahora llora Te digo con tu diga, que es el previsto Que es el que se ha vivido en la actividad Y va a triunfar, que es el sonido Mándate la ilusión, que yo sentía contigo Mándate la ilusión, que me detenía Mándate la ilusión, que yo sentía contigo Mándate la ilusión, que me detenía Vamos, vamos, vamos a ver la Marcela Yo pegando un poquito, voy a dar camela Que me voy a dar camela Que me voy a dar camela Mándate la ilusión, que yo sentía contigo Que me voy a dar camela Yo pegando un poquito, voy a dar camela Que me 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 voy a dar camela Gracias.